Aplausos Aplausos Somos todas las pequeñas Alba Tantas penas que nos van llevando a todos al final Tantas penas que nos van llevando a todos al final ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere mudar? Si este mundo es un dictado a todos, todos juntos vamos a vivir ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere mudar? Si este mundo es un dictado a todos, todos juntos vamos a vivir ¡Gracias! ¡Gracias!